Hola chiquillas, acabo de llegar a la sede y me encuentro con esta maravillosa sorpresa de que las chiquillas aquí, la palmenia, la pillé con las manos en la masa. Está haciendo unas ricas sopaipillas y se está cociendo el pollito. Y lo único que falta son ustedes. Estamos nosotras tres, yo acabo de llegar, así que les pido por favor, bueno, a quienes solicitaron esta cenita, que puedan sumarse, que podamos compartir hoy día. Va a ser lo último del año, así que eso, pues les invito a todas, a la señora Maggi, a la Alicia Yorzún, a la señora Margot, a la señora Verónica, señora Angélica, a la Patricia que se suma como delegada nueva, a la Daniela Navarro también, vamos a estar hasta tarde, así que vamos a esperar que salga de su trabajo la señora Ana, la Jocelyn también, la señora Magdalena, la Graciela, no sé quién se me queda, quién me queda afuera, la Garín Troncoso también, así que las esperamos en la sede, chiquillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!